Fíjense ahí porque... L? L? ¿Este queda grande? Fíjense, después líganse en la pieza que si no me avisen y buscamos otra No, la mando a seis Así que si después de última, ¿quiénes quedan? Tipo Avísame, para los grandes Si faltan de última yo le mando a seis, tengo dos grandes L? ¿Tienes hasta cinco? ¿Mantarón? ¿Quién más le falta chicos? ¿Los que están allá ya tienen todas sus cosas? No hay tres No hay más Si No, por eso estoy juntando Fíjense, de última Fíjense, el que está más o menos tarde que pidió Si ¿Pantalón que tiene que quedar? Y un conjunto acá Listo Hola papá, ¿todo tranquilo? Contame, ¿cómo estás? Bien, bien, bien ¿Ansioso? Por el partido de mañana va a estar muy bueno La verdad que las expectativas son muy grandes ¿Cómo estuvieron los últimos entrenamientos que no pude ir? Estuve medio enfermo Si, no, te escucho la voz No, más que nada para Repasar Fueron para Volver a hacer lo que Lo que empezamos haciendo Repasar alguna jugada Lo que queda para el torneo Tranqui Tranqui Bueno, saludarte Bueno, obviamente comenzando Y obviamente con toda la ansiedad Para arrancar la Argentina mañana Bueno, muchas gracias Nada, ultimando detalles Un poquito de pelota parada Un poquito de analítico Por si quedaba alguna duda Algún movimiento Y no mucho más ¿Cómo están los chicos? No, estamos muy bien ¿Sí? La verdad estamos contentos Se trabajó bien Fueron un poquito más de dos meses Intenso Pero llegamos bien Sé que Como piensa Marce Marce Y el estilo de juego que tiene Se piensa demasiado en el rival Pero te quiero preguntar por la zona ¿Cómo la ves? Con Truncado, Posadas y Tucumán Duro Duro porque Tucumán tiene varios chicos Que ya han jugado Argentino mayor Truncado siempre El equipo de Santa Cruz Es complicado Y Posadas Si también tiene varios chicos Que han jugado Torneos argentinos mayores Así que Va a ser un nivel bastante alto Los chicos nuestros Están acostumbrados al roce Al roce de honor Al roce de primera Pero los Pero el resto también Es importante saberlo Sí, sí, sí Todos, todos En general todos los equipos Ya a los 20 años Ya los chicos están jugando en primero Están jugando en mayor Así que va a ser un Un torneo muy intenso De mucho nivel Y con mucho Mucho roce De ya De jugadores De primera Muchas gracias Marquita De mañana Muchas gracias Muchas gracias Gracias Gustavo Un segundito Un minuto Sí Estamos en vivo Para Salonista Por Instagram Gustavo, bueno La previa La ansiedad De toda la gente De todo el cuerpo técnico Todos los chicos Este, contame Que es lo que estamos viviendo Hoy ahora En el centro cultural No, lo que hicimos Hoy fue, este Primero Venía a hacer un desayuno Ya, digamos Para no molestar más En lo que es lo deportivo Amarse Estar con los muchachos Tuvimos la suerte De que nos pudieron acompañar El profe El director El presidente del Ente Comodoro Deporte Vino Germán Isasfitri En representación del Ejecutivo También a compartir Con nuestros chicos Comodorense Que van a representarnos En ese torneo tan importante Como dices vos Que no tiene tan ansiosos Y acompañarnos Bueno, nosotros quisimos hacer Hoy la entrega De la indumentaria de los chicos Para que ya Están alojados Desde el día de ayer Para que estén bien Para que lleguen Las condiciones que quieren Al gimnasio No solamente de lo De lo que se hizo previamente Como es lo deportivo Sino también de lo que es Estético y vestimenta Para estar al nivel De lo que ellos nos exigen Es responder solamente A los chicos Y agradecerles De otra forma Todo lo que nos están brindando Y lo que nos van a brindar En este tan importante torneo Que vamos a arrancar mañana ¿No? Bien Lo último Como viene Como sigue el día A la tarde La acreditación Y también a la inauguración Algo Algo diferente Decía yo en la transmisión Algo diferente Saliendo de lo habitual De los torneos nacionales Si, si En realidad Nosotros siempre La costumbre Es que el primer día Y antes del partido Del local De quien hace El anfitrión Se haga el acto inaugural Esta vez Teniendo en cuenta Que son tantos equipos Son 22 Que somos una ciudad Que es muy Muy salonista Muy salonista Muy salonera Que nos gusta acompañar A los chicos Todo el apoyo Y el reconocimiento Y el reconocimiento Que nos van a brindar En cada partido Tanto lo de Comodoro Como el resto ¿No? Y vamos a hacer también En ese acto Vamos a aprovechar Hacer un reconocimiento A 33 En la camiseta La camiseta de Comodoro La camiseta argentina Lo van a hacer En el acto De esta noche Y la gente Y la familia Van a acompañar Lo último Las delegaciones Ya están llegando Ya están por llegar Todas aquí En esta jornada Seguramente Si, si Ya ayer tuvimos Algunas llegadas Llegaron algunos equipos Ya completos Se están instalando No están notificando De la llegada La idea era que Estén la mayoría De los equipos Hoy Creo que van a hacer Muy poco Lo que falten hoy En el acto inaugural Porque van a mandar Una delegación pequeña Porque son localidades cercanas Que van a estar Participando igual Pero bueno La intención es Que Comodoro Sea el enfitrión Que tiene que ser Sabemos que la gente De acá Va a disfrutar De este torneo Tan importante Y vamos a acompañar Seguramente Tanto en el gimnasio Municipal número uno Como en el club huergo Y sobre todo En esta fase regular A Comodoro Que va a jugar Siempre a las 21 horas Lo invitamos a todos A toda la familia En el gimnasio número uno La jornada va a arrancar 9, 10 de la mañana Hasta las 6, 7 de la tarde Después nos vamos a trasladar Al huergo Que es esta jornada Inicia a las 13 horas Todos los días Y va a terminar Con el partido De Comodoro A 21 horas Así que esa es la idea De la programación De que puedan todos Disfrutar De estos partidos Y que puedan ver A nuestros jóvenes Categoría C20 Que son la realidad Ya del fútbol Del salón del país Y en donde muchos Ya están jugando en primera Y la verdad Hay muchísimo talento Muchísimas gracias a usted No, gracias a todos Los esperamos A todas las familias Salonistas 18.30 En socios fundadores Y a partir de mañana A las 10 de la mañana En el gimnasio número uno Y a todos Los invitamos Para las 21 horas A apoyar Y acompañar A nuestros jóvenes Comodorense Que puedan cumplir Ese sueño Para el cual Se han preparado Durante tanto tiempo Gracias